Hola, ¿qué tal? Estamos en Congreso Comunica y se encuentra con nosotros el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Humberto Aldana Navarro. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches, Mayela, ¿y tú? Bueno, platíquenos, diputado, recibió los proyectos de propuesta de los órganos autónomos y la propuesta de ley de ingresos del municipio de Otompe Blanco. Así es, desde ayer empezamos con esta recepción de documentos que bueno, se van a analizar por parte de la Comisión de Hacienda y del área de análisis jurídico legislativo para después ver su viabilidad y ver la posibilidad de que sean aprobados en su momento después de pues toda la revisión que se haga. Hasta este momento, ¿quiénes han venido? Sé que la Auditoría Superior, el GIEC, el TEC, ¿quién más? Sí, perdí un poquito el hilo porque tuvimos algunas situaciones, pero ayer vino la Auditoría Superior del Estado, vino hoy el GIECRO, vino el TECRO, vino el Tribunal de Justicia Administrativa, el municipio de Otompe Blanco, vino Transparencia, LIDAIPCRO, así es, y pues con eso vamos arrancando ya el tema de la entrega para análisis de todo este, de todas estas situaciones que se van a presentar ahora con el fin de año y la aprobación del paquete fiscal del Estado. Este, ¿cuándo vence el plazo para que todos los municipios y las dependencias, los órganos autónomos vengan a presentar sus proyectos? El día veinte de noviembre, de hecho, nosotros vamos a tener aquí, a pesar de que es un día inhábil, vamos a tener una guardia de nuestra área de oficialía de partes y vamos a estar personalmente recibiendo junto con el presidente de la Comisión de Hacienda y algo de nuestro personal a pues los municipios y las instituciones que faltan, ¿no? Incluyendo la Fiscalía del Estado y demás. Este, ¿nos puede platicar un poquito al auditorio que no sabemos tanto de leyes, de presupuestos, qué es lo que hacen los diputados, cómo revisan, qué es lo que revisan? Bueno, se revisa primero que se cumpla con la normativa en cuanto a el monto en relación con el monto anterior solicitado solicitado y en su caso ejercitado. Es decir, no puede haber un presupuesto que exceda ciertos límites de acuerdo a la ley y en los rubros que marca la ley también. Como ejemplo, si un ente público, un ente autónomo, un organismo autónomo pidió el año pasado 100 millones de pesos, bueno, este año podrá ajustarlos de acuerdo a la inflación, que es por ahí del 2,5 o 3%, más aparte lo que ellos consideren que necesitan para un gasto, mismo que tuvieron que haber justificado con el ejercicio de esos recursos el año anterior. Si un ente no ejercitó sus recursos, es decir, tuvo un subejercicio, no puede pedir más que lo que ejercitó en sí. Ok. Es decir, si en lugar de los 100 utilizaron 80, bueno, pues sobre de 80 tienen que presupuestar, más la inflación, es decir, un crecimiento en términos reales y si es que van a necesitar un incremento en el capítulo 1000, que es el derivado o el que atiende el tema de los recursos humanos, el pago de nómina y demás, hay un tope de acuerdo a la ley de disciplina financiera que no puede ir más allá del 3%. Entonces, esas consideraciones son iniciales y después los rubros en donde ellos lo solicitan. Evidentemente este análisis lo hacen pues auditores, contadores y el equipo de la subsecretaría de análisis jurídico legislativo para que puedan determinar la viabilidad jurídica en todos los rubros, la justificación de acuerdo al proyecto que presentan ellos en todos los rubros y entonces presentar un proyecto final, un proyecto de dictamen que se dictaminará en la Comisión de Hacienda. Ok, los ciudadanos nos preguntamos, ¿se va a aplicar la ley de austeridad o aquí no cuenta? De hecho sí, de hecho entendemos que los organismos no están excedidos en cuanto a lo que piden y esto que te comento yo es un mínimo, es decir, es con lo que pueden operar ellos. Si ellos van a generar algún tipo de ahorro o lo generaron, deben de haber justificado ya en su entrega recepción para qué lo utilizaron en el caso de que sí hayan ejercido todos. Por supuesto que es lo ideal, lo ideal es que ejerzan todo lo que piden, pero que el año siguiente justifiquen lo que piden de acuerdo a lo que van a hacer y la viabilidad de lo que necesitan. Es decir, por ejemplo, si hace lo que le pasa al Congreso, el Congreso no tiene computadores desde hace 10 años. Urgen, porque operativamente no es posible ni procesar los documentos, ni almacenarlos, ni operar con ciertos programas con los que se opera nómina y demás. Entonces, el Congreso pide una partida para compra de equipos en un capítulo determinado, justifica el precio de acuerdo a los modelos que tiene que comprar y entonces se aprueba o no esa compra, pero está justificada porque sin esos equipos no se puede. Sí, no se puede trabajar. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, cada una de las dependencias tiene que justificar para qué va a utilizar el recurso que pide y en su momento comprobarlo. El año que viene tendrá un ejercicio de entrega, recepción con la siguiente jugo copo, con la siguiente administración y justificar que se utilizó para que entonces puedan pedir dentro de esos límites marcados, en un orden de austeridad, lo que necesitan. Y eso va a ir dándole un equilibrio a las finanzas públicas a largo plazo. Si ellos, si los entes, cualquiera de los entes, piden más, por ejemplo, en el caso de los municipios que tienen la posibilidad de contratar deuda, si ellos contratan deuda, bueno, tendrán que contemplar los pagos a la deuda, tendrán que contemplar todos los intereses dentro de sus siguientes presupuestos y esto va a impactar de una manera en la forma como ellos van a gastar hacia la ciudadanía. Claro. Y cómo justificar la deuda dentro de un esquema de austeridad, que es otro tema, hasta ahorita lo que sabemos es que ninguno de los municipios va a adquirir deuda nueva y eso es una noticia muy positiva. Muy buena noticia. Diputado, ¿algo más que usted quiera agregar? Pues nada, que tengan la confianza en que la transparencia que se requiere para tanto el análisis como la aprobación de estos presupuestos, como el diseño mismo, se está pegando a normas de austeridad, de equilibrio en las finanzas, de mucha eficacia en el uso de los recursos y de transparencia, porque cada uno de los entes tienen que subir todo al sistema para que cualquier ciudadano pueda, en su caso, consultarlo y acceder a la información pública. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Esto es Congreso Comunica.